Por culpa del amor, yo nací en Nueva York Carlos Cano ha publicado El color de la vida, que es el primer disco de este autor tras su enfermedad. En este nuevo LP hay un homenaje a Almagret, una forma de hacer el viaje de La Patera en sentido inverso. Para Carlos Cano la sabiduría está en saber cómo no sufrir sin renunciar a la sensibilidad. Estamos oyendo el tema titulado Habaneras de Nueva York, de este nuevo álbum titulado El color de la vida. Don Carlos Cano, buenos días y muchas gracias por estar con nosotros en Primera Plana. ¿Cómo se encuentra y qué siente uno cuando escucha su propia voz tras este paréntesis que usted ha vivido? Bueno, cuando escuchas tu voz después de haber hecho un disco tan recientemente como este, pues lo que estoy sintiendo como siempre, hasta que pase un tiempo, es como una especie de lupa, escuchándolo con toda la capacidad crítica, como suena que pasa por la radio o por el teléfono, es lo que te preocupa cuando te acabas un disco. Y realmente me siento absolutamente todo normal, en ese sentido, como tú me lo preguntas. Pues la verdad es que todo normal, página pasada, felizmente, y ahí estoy. Carlos Cano, ¿qué has querido expresar, qué has querido decir con El color de la vida? Pues si tuviera que resumirlo de una forma, pues mi amor a la vida, y mi compromiso con ella. ¿Siempre has querido ir contra corriente? Bueno, esto de ir a contra corriente no es una cosa que uno quiera, y yo no creo que a nadie le guste ir contra corriente, ¿no? Sino que a veces uno se encuentra yendo contra corriente por ser fiel a uno mismo, ¿no? Que es algo único que es, con el cual uno tiene que vivir y acostarse, que es lo más insoportable que puede uno ser, ¿no? En un momento dado, si uno tiene la desgracia, pues te he tenido la suerte, de tener una conciencia que si no haces las cosas de acuerdo con ellas, pues no te deja dormir muy tranquilo. Carlos Cano, este disco, pues, es un homenaje a la vida, al hecho de la vida y al querer vivir. ¿Entiendes esa vida, tanto esta segunda vida como la primera, sin una postura de compromiso? Pues no, entiendo, pero el compromiso es con la vida, no es solamente, es que parece que el compromiso, pues sea simplemente como ocurre con la diferencia que hay en los periódicos, con las páginas de economía o de política, o las tres deportes, que sean cosas distintas, ¿no? El compromiso con la vida que encierra todo, que puede encerrar en un momento dado temas sociales, o puede encerrar en un momento dado temas de ternura individuales, o temas de amistad, compromiso, pues bueno, con la vida que quiere decir vivir lo más plenamente que se pueda, y de construirte tú a ti mismo como ser humano de una manera digna, ¿no? Hasta tu enfermedad, ¿no habías pisado, no habías conocido nunca la ciudad de Nueva York? Pues no, no, no había conocido, y la verdad es que tenía curiosidad, tenía bastante curiosidad, una ciudad que me atraía muchísimo, y en ese sentido me atraía, no me equivoqué mucho, casi de una manera cinematográfica, ¿no? Es una ciudad que hemos conocido por el cine, ¿no? Fundamentalmente, y sobre todo la isla Manhattan, ¿no? Es un gran decorado cinematográfico, yo creo que es lo que puede expresarse, ¿no? Absolutamente, eso es lo que no te decepciona, es lo más mínimo. Parece que vas a ir con una quina King Kong, y por encima de las casillas un Superman volando, ¿no? Porque, Carlos Carlos, ¿tú crees que nuestra cultura, nuestra cultura propia tiene muchas añoranzas cinematográficas de esos cines, de esas películas que conocíamos en los problemas dobles? Bueno, la verdad es que es el momento en que nosotros no hemos nacido con el cine, pero somos casi hijos o nietos desde ese nacimiento del cine, lo hemos visto muy cercano, ¿no? Hemos sido gente que casi hemos sentido todavía la emoción y la ingenuidad y la ternura del cine casi en blanco y negro y mudo, ¿no? Y en ese sentido, pues el cine significa en todos los unidos, ¿no? Nos ha enseñado muchísimas cosas, ¿no? Y sobre todo, esa ciudad absolutamente que para nosotros, y todavía será esa impresión, la ciudad del futuro, ¿no? A pesar de que tiene la casilla lo ha hecho desde el año 20 y tanto, y antes, ¿no? Pues sigue pareciéndote una ciudad del futuro. En ese sentido, tiene una capacidad de sueño, ¿no? Esa ciudad. Y sobre todo una tolerancia, porque en ese sentido es muy curioso, porque es la convivencia de toda la raza y el mismo tipo, la convivencia de cualquier forma de vestir, de cualquier forma. Puedes mezclar lo que te dé la gana. Y eso es muy fascinante, no ir por la calle y encontrarte a la gente de la manera que va vestida y nadie se mete con nadie. Probablemente después hay una serie de lecturas también más dramáticas, más trágicas, lo sé, la soledad, la imaginación, bros. Pero bueno, esta cosa a la que yo me refiero, para mí, por encima y todo, pues se ha convertido en un templo donde voy casi de situar como los que van al rocío todos los años, ¿no? Esa fascinación no es nueva, también la sintió Federico García Lorca, ¿no? Que escribió un poeta en Nueva York, ¿no? Eso es lo que se sentí yo cuando volvía ya de... El primer viaje lo hice en un avión en el cual no me entré de nada, como se sabe, ¿no? Pero el segundo, la vuelta a Nueva York, que ya fue una vuelta felizmente, bueno, pues de mucha felicidad, ¿no? Pues recuerdo que cuando estaba pasando uno de los puentes de peaje, que se veía a lo lejos la isla de Manhattan, y pensé en Federico García Lorca, y es lo que se presentaría sobre todo en aquel tiempo, en el año 28, 29, ¿no? Cuando hubiera aquello que prácticamente estaba viendo yo igual, pero en el año 95, ¿no? Y con los medios de comunicación, la televisión, que ya me ha acercado muchísimas cosas, él sigue que también, y a él no, ¿no? Pues supongo que sería una cosa impresionante, casi como visitar una ciudad espacial, ¿no? Carlos Cano, lo que ocurre, tú has mantenido abiertamente una política de compromiso con la izquierda. El sentir esa fascinación no es sentirlo también por una ciudad que representa el capitalismo más feroz, es decir, hemos tenido una cultura cinematográfica en la que de alguna manera siempre nos hemos sentido identificados con lo americano, con el American Life. Es que esto también es muy complejo, ¿no? Y muy complicado, ¿no? Porque las cosas no son todas de un sitio, todas de otro, todo está mezclado, ¿no? Hay gente espléndida, bueno, evidentemente, que está viviendo en situaciones y en regímenes políticos que no nos gustan nada, ¿no? Y son gente de una sensibilidad y de una ternura espléndida, como hay gente miserable que teóricamente está viviendo en lugares donde se debiera desarrollar el corazón y la compasión, ¿no? Y la piedad, ¿no? Y son gente miserable, ¿no? Degradada totalmente. Esto no tiene nada que ver. El ser humano, el ser humano, no que esté por encima, pero vence a los tópicos y a cualquier tipo de arquetipo que se le quiera meter y en este caso, pues evidentemente Estados Unidos representa una serie de cosas. Entre otras las que tú has dicho, el poder del mundo y el poder del dinero, pero también representa muchísimas otras cosas espléndidas y magníficas, ¿no? Como puede ser en un momento dado la capacidad de ruptura, de cultura, la libertad, en ese sentido, al enfrentarse a la creatividad o, yo qué sé, o la capacidad de lucha de gente espléndida. Claro. Malcon Hecchi, Malcon Lóbrido, tantísima gente, ¿no? Es una ciudad viva, ¿no? Exactamente, es como la vida misma, ¿no? Y entonces tiene todas las contradicciones que tiene la vida. Carlos Cano, en El Color de la Vida hay un compromiso al Magreb dramatizado en La Patera, ¿no? Que es la representación de la marginalidad absoluta de alguien que se tira al monte en busca precisamente de lo que tú cantas en este disco, que es El Color de la Vida, ¿no? En este caso, claro, es una visión al contrario. Me acerco a Magreb como... pues como se... lo represento incluso prácticamente de la misma forma como dice María la Portuguesa, una historia de amor fronteriza entre un andaluz y un portugués de Ayamonte, ¿no? De abajo, mejor dicho, de la parte de Algarve, ¿no? Pues en este caso, bueno, es una canción de amor fronteriza entre uno de aquí y otro, y una de ahí, ¿no? En la sonata de la luna en Marrakech, ¿no? O me acerco a la sensibilidad de esas formas de contar las cosas que son comunes. Las formas de contar, me refiero, que son comunes como el amor, o como la vida, o como la muerte, pero que están contadas de una manera distinta, como es todo lo que es ese tipo de cultura que nos parece tanto cercana a nosotros. O sea, nosotros, nosotros los andaluzes en particular, pues formamos parte, no hay nada más que entrar por muchas de las calles, por muchos de los monumentos, o por muchas de las palabras que pronunciamos todavía, o de los alimentos que consumimos, ¿no? Y se están consumiendo los mismos alimentos y casi se están pronunciando las mismas palabras en el otro lado del Mediterráneo. En este caso es algo que yo ya hice hace tiempo y que lo expresa un título de un disco que se llama mestizo, que está ahí presente y que aparte lo hago con toda la naturalidad de lo que es la realidad, ¿no? Porque al Magret, que por otra parte nos dominó en un momento determinado de la historia de la humanidad, ¿qué hay que hacerle? No nos dominó. ¿Combatirle? No, no, no nos dominó. ¿O integrarlo? No nos dominó. Eso es un error. El Magret, como los árabes no nos dominaron, ¿no? Andalucía fue un Estado propio, ¿eh? Con una cultura y con un poder propio enfrentada a... En unos momentos, tanto al norte de Castilla como al sur del Magret, ¿no? O sea, Andalucía tuvo una entidad propia y no dominó. Lo que pasa es que realmente formaba parte del Islam, de lo que era toda la cultura musulmana como el resto era la cultura cristiana. Pero no tiene nada que ver una cosa con otra, ¿no? Y lo que hay que hacer, perdona, con respecto a su segunda pregunta, hombre, el entendimiento como siempre. Nunca hay enfrentamiento. Aparte, estoy convencido de que llevamos la de verdad en el enfrentamiento, ¿eh? Aparte, ayudamos a que ellos se desarrollen para que evitemos realmente tantísima inmigración de la miseria, ¿no? O realmente, nada más que para que la gente se dé cuenta, el índice de población aquí está cero, ¿no? En este lado del Mediterráneo. Y ellos, en 25 años, son 150 millones más de habitantes los que tienen en el otro lado, ¿no? Eso es algo que hay que equilibrarlo, ¿no? Y no precisamente con una viola. Carlos Cano, y ante el boom de nacionalismo, y no solamente nacionalismo propio, quiero decir, el catalán, o el vasco, sino el, bueno, pues el fenómeno mundial, y la referencia siempre de Croacia, de la guerra de Yugoslavia, ¿hay que volver a Baroja? Es decir, a aeropuerto y mezclarse. El otro día yo estaba leyendo, aparte es una persona que respeto y valoro muchísimo, ¿no? Que es, y es amigo mío que se llama Mario Vargas Llosa, ¿no? Sobre el tema del nacionalismo. Yo que he tenido y que tengo una cierta sensibilidad proclive a ese tema, como Andaluz, por ejemplo, he descendido, pues la necesidad de un cierto, de un movimiento reivindicativo andaluz, porque significa despertar conciencia en un pueblo donde realmente pues es algo que no estamos precisamente sobrados de ello. Yo quisiera aclararle una cosa y a veces me hubiera gustado, me acordaba de, digo, me gustaría cuando lo veas o aumentarse, ¿no? Que hay dos tipos de nacionalismos como todo en la vida, ¿no? Hay más o menos, ¿no? Hay nacionalismos que son agresivos y otros que son de defensa. No es lo mismo hablar del nacionalismo en un momento dado del pueblo alemán que hablar del nacionalismo de los saharauis, ¿no? Es muy distinto. Entonces yo no estoy, yo estoy en contra de ese tipo de nacionalismo absolutamente. Un nacionalismo expansivo, agresivo, que va contra los demás y que va inclusivamente el capitalista a defenderse a sí mismo y a enriquecerse lo más que pueda, ¿no? Es una persona miserable. Lo que no estoy en contra es que los pueblos pobres se defiendan de alguna forma ante este tipo de cosas, ¿no? Esa es la diferencia. Volviendo, Carlos Cano, a la patera. Gracias. Gracias. ¡Suscríbete! Gracias.